Continúa recto por Rainbow Bridge. En mil pies, gira levemente a la derecha con dirección a Blondin Avenue. Ahí está para cambiar. Para cambiar a los dólares. Oh my God, ya oí para la guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.